Dice que fracasaste en el examen. Yo contesté todo bien. Todas las preguntas están correctas. Primera, ¿de dónde son los leones? Yo puse que África. La otra pregunta es, ¿de dónde son los tucanes? Yo puse que Tijuana. Y la última pregunta era, ¿los tigres dónde viven? Yo puse que en el norte. Se criaron comiendo frijoles con tajadas, pupusas y baleadas, y alguna que otra hojaldre. Ahora dicen que su comida favorita es el sushi. ¡Uy! ¡Uy! Dos amigos se encuentran en la calle y uno le dice al otro, Mira que tengo mala suerte. Compré un circo y los enanos crecieron. Los animales se escaparon. Es más, mira, compré todos los números de la lotería. Y ese día salieron letras. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué mala suerte tienes! Es más, puse una panadería en un pueblo. Y adivina, todos son alérgicos al gluten. No, 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 lo que te pasa a ti es que tienes que venderle el alma al diablo. ¿Y cómo hago eso? Haces una fogata en la playa. Y en la noche empiezas a gritar, Diablo, te vendo mi alma. Diablo, te vendo mi alma. El hombre hace lo que su amigo le dice y empieza en la noche con una fogata en la playa. Diablo, te vendo mi alma. Diablo, te vendo mi alma. Al transcurso de unas horas se aparece un diablito y el hombre le dice, ¡Hola, Diablo! ¡Mira que te vendo mi alma! No, yo no soy el diablo. Soy el hijo del diablo. Y mi papá te manda a decir que no tiene plata y que no lo molestes más. Voy a tomarme tres cafés con pan como hizo Paquita la del barrio. El primero por coraje, el segundo por capricho y el último por placer. Mi amor, te tengo que confesar algo. Dime, cosa linda, ¿qué me quieres decir? Mi amor, ponte feliz. Vas a ser papá. Tengo tres meses de embarazo. Pero si yo te conozco hace 15 días. ¿Y qué decías que te regalen para tu cumpleaños? Mira, mi amor, yo me conformo con una tarjetita. ¿De esas que venden en las gasolinerías? No, mi amor. De esas que dicen Visa o Mastercard. Give it to me, like. Give it to me, like. I love you. No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. Gracias por ver el video.